buenos días domingo 2 de la tarde y sin ninguna gana de ir para casa mirar cómo están los animales los míos los del vecino hoy está el día espectacular y buenísimo mirar qué cielo tenemos cielo con cuatro nubes un cielo azul mira no sabemos si estamos mirando al mar o al cielo luego la gente sale con el coche corriendo los domingos se va a no sé dónde a una casa rural a un pueblo a ver no sé qué a comer para aquí a comer para allí solamente con esta tranquilidad que hay es que de verdad que son las dos y pico de la tarde y estoy aquí paseando porque cosas hay muchas que hacer pero bueno oye domingo no pasa nada porque se relajen un poco y no hagan nada más chumberas y cerradero vamos cerradero vaya de alguna manera donde tengo los terneros y las vacas engordando mi encina y como siempre la mierda que hay en los desagües que he dicho algunas veces pero hoy no es día para hoy lo que se han escuchado esta mañana ha sido algunas grullas se me parece que las grullas ya se van se van a para el norte de Europa creo que se van a las grullas bueno me iba a venir a ver el Getafe Madrid pero me importa a mí los del fútbol veis allí con la sierra al fondo ese puntino que se ve a ver si puedo enseñar algo en el dedo eso es Santibáñez Galto no puedo poner el dedo porque se trafuca la cámara toda la sierra de Gata las urdes y por allí que no se ve bien pero encima de esas montañas se ve algo de nieve todavía el valle de Jerte que está por ahí y la vera y no se mueve hoy ni una paja no se mueve, el viento está cero cero mi encina esa encina la conozco ya desde hace más de 40 años ya ha crecido un poco de verdad en 30-40 años, hombre, ha crecido pero está casi igual y el bubi y el barro que hay todavía que la madre da que va con el barro bueno, nos vamos a ir para casa a comer nos echamos unas siestas que estamos hoy un poco de la espalda mal lumbago o lo que sea madre mía la edad como va venga que pase buen día gracias a todos gracias a todos gracias a todos